Me imagino que los ángeles no quisieron, me imagino que el ángel Miguel, el ángel Gabriel, no tuvo disposición de ir, pero me llama la atención que hubo uno que se quitó la trúdica del rey, la trúdica de Dios, quizás se paró del trono donde estaba, se paró, mire, Jesús estaba muy cómodo en el cielo donde estaba, no lo picaba poquito, a la luz ya no le daba sol, a Jesús no tenía ninguna necesidad porque él era espíritu, él era Dios, estaba allí sentado con su padre, Jesús cuando vio esto dijo espérate yo iré y me voy a pasar como un cordero, voy a ser humano como ellos, voy a ser hombre como ellos, me voy a trasladar la tierra y voy a cargar el pecado que tanto tiempo lo ha corrompido, que tanto tiempo lo ha esclavizado, denle un aplauso fuerte. Dios siate, este es un mensaje que va a tratar contigo amigo que me escucha, tú quizás has venido mucho a la iglesia, quizás te han invitado, quizás te han dicho ven, tenemos un culto especial para ti, me imagino que tienes quizás un año visitando menos, quizás cinco días, pero mira decirte que Dios no quiere que tú seas visita, ¿sabes por qué? porque una cosa es visita y otra cosa es cuando eres hijo, el hijo tiene chance de hacer lo que sea en la casa de su padre, cuando un hijo tiene tiempo que no llega a su vivienda, cuando un hijo tiene tiempo que no visita a su padre, el día que visita, tiene la confianza, ¿por qué? porque es la casa, aleluya, ¿de qué? de su patrimonio, entra a la casa, si tiene sed, va a la nevedad, coge agua, si quiere acostarse, se apuesta, si tiene hambre y uno plátano lo fríe, si uno huevo lo fríe, aleluya, lo fríe también y se lo corte, ¿por qué? porque tiene la confianza, está en la casa de su padre, ahora bien, cuando tú quieres visita, nadie hay que visita en una casa, es más para usted entrar, tiene que pedir permiso y para sentarse también, me puedes regalar un vaso de asa aquí, no es por casualidad, este culto lo proclamaron por ti, cierra tus ojos, yo voy a orar por ti, pero esta palabra tengo que darte, no puedes seguir viviendo sin Cristo, no puedes seguir viviendo sin Cristo, porque si sigues viviendo sin Cristo, vas a seguir viviendo una vida de sufrimiento, vas a seguir viviendo una vida de lamento, si sales aquí sin Cristo, mañana vas a volver a llorar, quizás ahorita te van a buscar para la gloria de Dios sobre esta casa, levanta tu mano por favor, Espíritu Santo de Dios, te pido por ella, Espíritu Santo, padre lo que ella ha sentido, es tu manifestación, tu presencia, tu gloria, te pido Dios mío, que así como tú la traíste de su casa, padre que ella se vaya con la presencia bebellosa, yo vine a decirte que tú no viniste de tu casa aquí por casualidad, lo que tú escuchaste cuando estaba en nuestro centro, no fue un susurro, fue Dios que te estaba diciendo, allá no puedes vivir sin mí, Dios te está diciendo, no puedes vivir sin mí, Espíritu Santo de Dios, te pido por ella, padre, tu gloria la quebraste, para que tu unción, para que tu gloria, Dios mío, la toque, Espíritu Santo de Dios, mira sus pecados, mira sus cadenas, ahora los demonios que la atormentan.